Antonio Manolo Lama, antes no he dicho más, Taco González. Buenos días y bienvenidos un día más a nuestro programa de entrevistas. Hoy nos acompaña Nacho Pla, que es periodista y actual colaborador del programa La Influencia en COPE y Tiempo de Juego. Buenos días Nacho, ¿qué tal estás? Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotras. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de tu trayectoria y es que tienes solo 26 años y ya trabajas en Tiempo de Juego y ahora mismo en La Influencia. ¿Cómo lo has hecho para llegar a donde estás, dos carreras, ADI y Periodismo? Bueno, pues yo creo que echándole un poco de morro, también un poco de suerte, pero creo que en esto del periodismo es muy importante saber moverte bien y a veces echarle un poco de jeta, aunque dé un poco de corte en ciertos momentos. Sí, está claro. Bueno, saludamos ya a María Macipe, que es nuestra colaboradora y que también le va a hacer unas preguntas. Buenos días, buenos días Nacho. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues queríamos preguntarte que en 2016 para la Eurocopa recogisteis firmas para que se emitiesen en las pantallas en Barcelona los partidos de la selección. ¿Cómo fue ese proceso y cómo llegasteis hasta el ayuntamiento, hasta la Colau? Bueno, pues la selección española siempre ha estado un poco de lado en Barcelona, siempre ha sido un tema un poco olvidado. Entonces nos reunimos cinco jóvenes que éramos amigos para conseguir que se instalasen pantallas gigantes. Tuvimos que recoger un montón de firmas, fue súper complicado, caótico, pero finalmente lo acabamos consiguiendo. Se instalaron pantallas en 2016, en 2018 y hace una semana y pico jugó España tras 18 años en Barcelona, que ha sido un éxito rotundo y una gran ilusión para nosotros. ¿Dirías que es de lo que más orgulloso estás que hayas conseguido a nivel individual o más de trabajar en donde estás trabajando? Pues la verdad es una pregunta, muy buena pregunta, porque me la he hecho también yo internamente alguna vez y creo que son como mis dos grandes logros de vida. O sea, eran como mis dos sueños de pequeño, que España jugase en Barcelona y trabajar donde trabajo ahora, con lo que el otro día les decía a mis jefes que quizás ya me podía morir, porque ya había conseguido mis dos grandes ilusiones. Y bueno, hablando de tus jefes, hemos visto que hace una semana nada, os habéis ido a Londres con Pepe Castaño Domingo, y bueno, ¿cómo es el ambiente de trabajo con gente más mayor, gente más joven, esa mezcla? ¿Hay buen ambiente? Hay muy buen ambiente porque ellos son muy simpáticos y muy juveniles, entonces, pues no sé, solo te diré, por ejemplo, que fuimos a Londres y que Pepe Domingo Castaño, el jefe, a sus 79 años, cerró la discoteca con nosotros. Entonces, yo creo que con eso se explica todo, trabajar en ese ambiente, vamos, es la leche, ¿no? Lo siguiente. Qué guay. Bueno, y ahora te hemos traído una especie de Nacho Lío, porque queremos hacerte así una serie de preguntas rápidas, son un poco de reflexionar, pero bueno, tampoco tienes que pensar mucho. Y nada, vamos a empezar con, si tú pudieras tener un superpoder, ¿cuál elegirías? Pues elegiría el poder estar en varios lados a la vez, porque mis amigos están en Barcelona, mi gran grupo de amigos, y hay muchos días que me encantaría estar con ellos y no puedo porque tengo que estar aquí trabajando. Pero algo así como teletransportarte, entonces. Sí. Vale, como perfecto, que te damos con eso. ¿Y qué es lo más surrealista que te ha pasado? Lo más surrealista que me ha pasado, pues realmente me pasan cosas bastante extrañas habitualmente porque soy un poco desastre, entonces eso te lleva a que te pasen cosas extrañas, pero hace no mucho, que me acuerdo ahora porque lo conté un día en mi Instagram, llegué a un bar hace cosa de un par de meses y ocho chicos, un poco ya con unas copitas de más, comenzaron a mantearme en mitad del bar sin conocerme de nada y yo extrañado, pues por la gracia de la situación me dejé mantear y al acabar me dijeron que uno era oyente del programa y gracia ilusión y bueno, para mí fue un momento absolutamente surrealista. Bueno, ¿y un dato curioso o algo que la gente no sepa de ti? Algo que la gente no sepa de mí, yo creo que la gente no es consciente de la magnitud de mi desorden, o sea, yo creo que hay veces que veo mi habitación y digo, yo creo que si la gente viese esto, si hiciese una foto para mi Instagram y la subiese, me dejarían de seguir 200 personas de la vergüenza ajena que les daría, entonces afortunadamente es algo que reservo para los míos y especialmente para mi madre, lo cual le ha traído los nervios toda la vida y yo creo que eso sorprendería bastante. Bueno Nacho, ¿fútbol o balonmano? A ver, para jugarlo claramente balonmano, porque en fútbol soy un torpe y en balonmano más o menos me las ha podido apañar toda mi vida, solo lo que pasa es que para ser periodista, ahora el balonmano no lo ve ni quisqui y el fútbol es muy seguido, entonces realmente si te pones a narrar balonmano te van a escuchar 40 horas, y si te pones a narrar fútbol 4 millones, con lo que uno para jugar y otro para trabajar. El balonmano desde que se ha ido Urdangarín ya no tiene tanto tirón. Sí, la verdad que desde hace muchos años, seguro me podéis decir dos equipos de la Liga Sobal, de la primera división de balonmano. El Barcelona, y supongo que habrá un Madrid. Incorrecto, lo veis, acabáis de hacer una demostración perfecta del estado actual del balonmano. Mi padre lo ve, a ver, bueno, ahora la siguiente pregunta es tres deseos que le pedirías a un genio ahora mismo. Bueno, bueno, me estáis haciendo pensar. No digas la típica de, le pediría a otros tres, para pensar, le da una pista, le diga. No vale. Bueno, si lo quiere decir. Tres cosas que pediría ahora mismo. Venga, voy a empezar por algo bonito, que se acabe la guerra en Ucrania. Voy a empezar por algo, luego lo segundo, algo más banal, que este viernes se montase un fiesto, un Projet X en alguna casa a la que yo asistiese. Y tercero, voy a decir algo del trabajo, y es que más pronto que tarde pudiese narrar un gran partido en tiempo de juego. Bueno, ¿y cinco años en coma o cinco años en la cárcel? Cinco años en la cárcel. Al final, en todos lados se aprende, y aunque parezca que no, en todos lados se viven cosas más o menos divertidas. Te curtes en la cárcel, totalmente. Yo también lo creo. Bueno, ahora queríamos preguntarte también por la influencia, más a nivel profesional. Es el primer programa de radio de influencers, y bueno, trabajáis con un veterano como es Petón. A él le tenéis que explicar muchas veces quiénes son los invitados que vais a traer, porque no tiene ni Instagram. Sí, sí, hay veces que... De hecho, hay veces que le tenemos que explicar casi lo que es la propia red social. O sea, no tenemos que explicarle que viene no sé qué tiktoker, sino que le tenemos que explicar qué es tiktok. Pero, bueno, yo creo que es un poco la gracia del programa, que él hace el papel de persona más mayor que puede escuchar la radio, que no se entera muy bien de la película, y gracias a su desconocimiento también la audiencia se puede sentir identificada. Claro, pero Petón también ha sido representante de jugadores, entonces sí que sabe de la imagen que hay que dar, de... No, no, vamos, Petón, vamos, sabe de todo, sabe de todo, ha sido representante de futbolistas, es una estrella de tele y radio, porque es que es así, con lo que de tiktok no sabe mucho, pero del resto, vamos, es un perro viejo. Bueno, ¿cómo surge esa iniciativa de hacer un programa así? Pues vamos, mucha gente me pregunta siempre que si la idea fue mía y no hay nada más incierto que eso. O sea, la idea fue de Petón, porque le hacía gracia a este mundillo, entrevistó a María Pombo un tiempo atrás, y le hizo mucha gracia el programa, se lo pasó muy bien, vio la cantidad de gente que lo había seguido, y dijo, joder, hay gente que le interesa el tema de las entrevistas influencers. Entonces, a mí me pilló por banda, y fue una de las veces que, como os he dicho antes, le he echado un poco de jeta, y de primeras me dijo, venga, te ficho para ser un poco el community manager. Y yo le dije, vale, soy el community manager, pero algo más, déjame hablar. Y me dijo, pues venga, vale, y hasta ahora. Y en un programa como estos, ¿por qué hay más hombres que mujeres? Porque al final las influencers, vamos, yo lo sigo y... La verdad, ha sido bastante aleatorio, que haya más hombres que mujeres, porque conmigo, pues ya os he explicado cómo se creó que yo pueda participar en el programa, luego Jaime, que es el CEO de GoTalents, una agencia de influencers, pues era muy amigo de Petón, y luego está otro chico, Luis Millán, que es de la redacción de Tiempo de Juego, o sea, que tampoco fue algo muy premeditado, pero sí que es cierto que yo, nosotros en general, nos dimos cuenta que hacía falta un poco más de presencia femenina, y por eso hemos tenido la súper suerte de incorporar a Marta Casado y Marta Pumbo, que se han animado ya a venir cada programa. ¿Y cómo es eso de entrevistar a influencers que al final, pues, cuelgan su vida, hacen preguntas y respuestas en sus redes? ¿Es más fácil o más difícil hacer una entrevista a este tipo de personas? Yo diría que más fácil, porque tienes mucha información sobre ellos, entonces, pues hay historietas que ya han contado anteriormente, que tú puedes ver algunas entrevistas y preguntarles por ello. O sea, es como más fácil rescatar momentos graciosos de sus vidas, y generalmente son más desvergonzados, con lo que tienen menos problemas de llegar a la radio y hacer un poco el tonto. Bueno, y para acabar, queríamos preguntarte, tú ayer hiciste una pregunta en tu Instagram, que era que si veníamos una foto dentro de 50 años, en plan con nuestra familia o tal, tú dijiste que no la querías ver, esa foto, pero imaginándotela, ¿cómo te imaginas esa foto? ¿O cómo te gustaría? ¿Qué objetivos a nivel personal? Pues... ¿Cómo te gustaría? No, pues me haría gracia tener una familia, pues tener una mujer y unos hijos bien majos, ¿no? Es decir, ¿cómo me la imagino? ¿Cuántos? ¿Cuántos hijos? No más de dos, que no me da la cabeza para tanto. Pero, y encima no tengo la capacidad de educar a tanta gente. Pero sí, respondiendo a la pregunta, con una mujer bien guapa y sobre todo buena persona, y con unos hijos maravillosos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Nacho. Con esto nos despedimos hoy. Gracias también a María Macipe. Y nos vemos mañana en otro programa de entrevistas. Gracias.